Le estoy hablando de prensa y así como le hablé y se lo estoy mostrando, con todo respeto con ustedes dos que son agentes de policía, si a usted no le gusta que un civil le responda es esa voz de autoridad y que usted haga es esa voz de autoridad. ¿Dónde está el permiso? ¿Dónde está el permiso para grabar acá? No, nosotros no vamos a grabar acá, estamos practicando el guión, yo personalmente estaba practicando el guión, es compra de votos, es compra de votos y ya, yo estaba diciendo que usted está practicando y después ella lastimosamente estaba... Se sintió como ofendida, agredida y pues... ¡Estoy bien! Buenas tardes Disculpe, hermanito, están robando a llave Usted está en la autoridad Sí, ya robaron ¿Listo? ¿Estamos en 3D? Gente, pónganse las gafas Bueno, ¿y qué? Un día más en la oficina Sí, señor, señor Y nos estamos buscando sin ideas, ¿no? Ya Sí, ya va a comprar votos porque ya estamos en la hijo de puta, ¿no? Bueno, anteriormente se conocía como compra de votos, hoy ya es como incentivo, es un canje, una motivación En este día me presento, yo soy Elvis Crespo, me gustaría que me pusieran cuidado, por favor, tengo una promoción para ustedes para decirles Represento un partido que llega al pueblo directamente a ustedes, porque necesitamos que ustedes nos ayuden a salvar el país Escúchese bien, lo que yo voy a hacer no es comprar votos, es incentivar la motivación del pueblo a que voten por mi candidato ¿Cómo lo voy a hacer? Si alguno de ustedes tiene en este momento una dificultad económica, yo le voy a comprar el botico ¿Alguien está interesado en que le compre el voto? ¿Cómo está, caballero? Buenas tardes Buenas tardes ¿Su nombre es? Alfredo Don Alfredo, ¿cómo está? ¿Cansado de la situación política del país o qué, don Alfredo? Sí, señor ¿Cuánto vale el voto suyo? No, pues cualquier apoyo, cuando usted me quiera ¿Cualquier apoyo son 100 mil pesos, hermano? Pero, o sea, ¿qué toca hacer o...? Pues hermano, votar por el candidato, ¿cómo así que toca hacer? Pero... Acabo de explicar ahí, ¿o qué? Sencillo, usted me recibe una platica, me asegura que me va a comprar el voto Si tiene más gente que quiera unirse a esta incentivación ¡Ojo! No es comprar votos Porque hay gente que diga es comprar votos ahí delicados Porque eso sí es delicado, eso es de cárcel, porfa 100 mil pesitos, hermano Usted tiene familia que pueda comprar otro voto Hermanas, hermanos, menores de edad Pues de pronto mi mamá Ya, ya voy papá, ya voy Pásenme a su mamá, márquenle de una vez ¿Alguien está interesado en que le compre el voto? Disculpe ¿Cómo sabe que voté por él? ¿Cómo sabe que voté por él? ¿Cómo sabe que voté por él? Yo le voy a tomar las placas a él Nosotros tenemos un agente que está por ahí Observándolos Un mesito que me dé su número de dirección Y lo corroboramos donde él está viviendo Es sencillo Aló Doña Yedit, ¿cómo me le va? Buenas tardes 45 y todo Señora Yedit, tengo a su hijo acá Alfredo, Alfonso Alfredo A su hijo, que usted paró, ¿cómo le va? Su merced linda, lo que pasa es que estoy haciendo una campaña A un candidato que va a ganar las elecciones ¿Usted cuánto me vende su botico? No, no, no le estoy entendiendo Hable más claro, su merced Hable claro, tonta Yo le compro el madrazo, no me preocupe ¿Cuánto le madrazo a su mamá? No, son 12 veces, gente Su merced linda Le voy a dar 100 mil pesos a su Reciba, papi, reciba Me acuerde Le acabo de dar 200 en efectiva a su señor hijo Para que vote por mi candidato Necesito que usted me dé los datos y mande un corredito al siguiente número Anote ¡Anote, tontarrona! Tiene el foto, caballero, por favor Tome, tome, le pago el insulto Ahorita lo va a echar a tomarazo Sigue, anote ahí en 315-302-2324 Es correcto, mándeme ahí al teléfono su correo Yo le tomaré las placas en dado el caso de que usted no aparezca, yo la busco Y si la busco, la encuentro Y si la encuentro, le juro por Dios que recupero mi plata ¡Hable claro, tonta! Correcto, perfecto Todo bien, por lo de la tonta ¿Qué me da con usted, papá? Yo lo bendigo Correcto ¡Hasta luego! Yo la guarde, su percé ¡Muchas gracias! Hasta luego, el país la necesita ¡Hasta luego! Si usted está dando cuenta, hay cinco personas adelante que lo están observando Esas cinco personas lo van a estar siguiendo hasta donde usted va a llegar Si, señor Si usted intenta escultarse, escaparse, yo lo mato, ¿listo? Véalo, papá No lo puedo decir por seguridad, papi Es correcto Es correcto, no es correcto Venga No se sabe nada No se sabe nada Maricolcito Se compra el voto Oiga, se compra el voto ¿Hagamos una? ¿Puedo hacer plata? Usted dice como a cantar o a decir algo, que no tengo nada, que no sé qué Y a ver qué reaccionaje la gente Pero usted haga algo, no sé, venda o pida plata o improvise o... O sea, canta De una He entrenado esta bastante tiempo, canción que le gustaba mucho a mi madre Grabé la pesca de un maguey, tu nombre Uní... Si me pueden ayudar con las palmas les agradezco Entreglazado Como una mueva que en la miel del monte Allí estuvimos enamorados Muchas gracias, por favor, el aplauso Muchas gracias, muchas gracias Si alguien le puede regalar una moneda Estaré infinitamente agradecido Ínfimamente agradecido Yo lo bendiga papi Gracias papá Yo lo bendiga Si alguien me puede ir con la hora, le agradezco ¿Cómo le va caballero? Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo me le encuentra? Bien, bien ¿Su nombre cómo es caballero? Caicedo Don Caicedo, ¿cómo me le va? Viéndolo, viéndolo, que usted mira la psicología ya Nosotros estamos dando un intercambio, haga de cuenta, Alfredo me dijo Ajá Don Alfredo, nosotros estamos dando un intercambio de parte de nuestro candidato Ya Usted ya me entendió, ¿no? Ya, ya Usted vota por nuestro candidato y es sencillo, usted se le va a remunerar su bótico con plata Plata de verdad, plata real, en efectivo, don Alfredo ¿De dónde reside usted, don Alfredo? Soy de Don Harold Harold Don Harold, ¿dónde reside? De Quigdó, Chocón Usted es de Quigdó Sí ¿Usted por quién va a votar, don Harold? Está en duda, está en duda todavía Nosotros queremos cambiar el país, sea como sea, ¿me entiende, don José? ¿Usted desea venderme su bótico o qué? Puede ser En este vagón hay tres personas que lo están observando en este momento, Josecito Nosotros vamos a hacerle un favor, pedirle un favor, don José Votar por nuestro candidato En dado caso de que no sepamos que usted vota por nuestro candidato, pues se le va a buscar ¿Usted me entiende, don José? Pero tiene que comer la vuelta Solamente, su merece me da el número de cédula Yo corroboro que sea su cédula para saber que es la cédula legal Noventa y cinco Dos noventa y cinco Dos noventa y cinco Dos noventa y cinco Dos noventa y cinco Es correcto, don José Eh, buscame esa pintica, recibe en el Chocó Hombre moreno, de ojos lindos Eh, papá, yo voy a recibir acá el código para, pues, a ver si es su cédula original R De no ser la cédula original Nos veremos afuera en la estación a ver que se puede solucionar Nosotros estamos comprando el voto de quinienta lucas en adelante ¿Es correcto? Correcto Listo, don Harold, don José En un momento le daré la señal para que nos bajemos, ¿correcto? Dios los bendiga No, es que, hermano, es que el señor de atrás es de acá a Bogotá Ajá Yo no sé de su merced donde resía Donde su merced me quede con la plata para que me toque ir a buscarla hasta el Chocó Y qué pereza, la verdad Claro Usted tranquilo, hermano, que ya le avisaré Ya le avisaré, tranquilo La primera cédula que te mande el Alfredo, ¿ya la revisaste o qué? ¡Que si revisaste la cédula, perro! La segunda si está, ¿qué parte del Chocó? Pues pregúntate allá la sede si podemos ir hasta el Chocó Se me está acabando la plata, siento que recargué, ¿listo? Por ahí estuvieron grabando, ¿sí? No, pues qué, plomo, tan bobo Dios te bendiga Váigate que escucho Su merced, qué pena, déjeme escuchar, muchas gracias Te mandaron el correo, te mandaron el correo Dame un segundo, ya te marco, pues Ya te marco Josecito, nos bajamos en el polo, ¿listo? Oiga, papá, ¿cómo está? Volví Resulta que la cédula que nos dio su mamita Tiene un número más, le falta un número Márquenle, por favor Márquenle, pues tonto, rápido Me llamamos segundo ¿A su merced le interesa vender el botico? ¿Ya sabe por quién votar? Estaba diciendo que cuánto me lo había recibido, pues, 500 mil ¿Usted puso a hablar? No, pues, me preguntó ese entrenamiento Ojo en eso, papi, no El tipo que está allá, que lo está en el primer rango, lo está mirando Ese es el bobo, no se hace matar bobo Doña Dalia Volví Su merced linda Es que su merced no me enseñaron a escribir o su cédula El correo sí me llegó No me llegó la cédula completa Tengo su hijo Tengo su hijo Papi, estoy hablando con usted y con su mamá ¿Qué sufre su mamá? Herpes de avión Doña Dalia Le va a pedir un favor Yo también sufro de herpes Escúchame, doña Dalia Escúchame Yo sé que le duele el aviecito ¿Quién la mandó a puerca, mami? Escuche Tranquila, no se ponga a llorar No se ponga a llorar ¡No se ponga a llorar, tonta! Ahí le pago la... sí Tome, por lo de tonta, papi Por lo de tonta Tenga tintico, mami Tenga tintico, veo más tarde, ¿oye? Chao, pues Alfredo, ni para acá, hermano ¿Cómo va, perritos? ¿Cómo tú? ¿Eso va? Oiga Escúchame, es que no lo ven, es un programa No, no, marica, por Dios mío Venga, perritos Que lo bendiga Buena ¡Chao, José! ¡Chao, José! ¡Vale mía! ¿Qué tal? ¡Qué bono! Te llamé bien a mí Y yo... ¿La gente no sabe qué pasa? ¿Y yo le voto plata? Ustedes empiecen como a cantar o a decir algo Que no tengo nada Que no sé qué Y a ver qué reaccionase la gente Mi nombre es Handerson Sí, Handerson Niño A Handerson le gusta hablar de la persona Hacia el mismo Si alguno de ustedes quiere colaborar a la Handerson Le voy a botar unas rimitas Que a continuación van a escuchar Y si me regalan una palabra Yo pues le hago una canción Una estrofa Para que ustedes puedan disfrutar Esta vez ya tarde en este video día Cerveza Cerveza ¿Cómo es su nombre? Alfonso Dígame una palabra Para poder contrapuntear la palabra Al señor El señor Aguardiente Aguardiente Qué poca gratidad la del señor Pero gracias Dos, uno A mi mamá la alcohólica le gustaba la cerveza A mi papá también A mi papá también A mi papá también A mi papá le gustaba a mi tía Y a ella él A ella él A mi abuelita le gustaba la parriente Y la pasó la panocha La tenía caliente La tenía caliente La tenía caliente Mientras tanto mi abuelito se comía la del frente ¡Uh! Gracias, gracias Gracias O sea, cuando ustedes me quieren cobrar a jugar Con algunas meleguitas Que me puedan alimentar Para que pueda dar De tener tanta hambre Yo lo agradezco Muchas gracias caballero Dios me lo bendiga Yo lo guardo y lo lleve con sanidad Uy, no me haga eso hermano Uy, papá, gracias panita Yo lo bendiga papá Yo lo bendiga papi 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 Pues depende que hay que hacer Si no hay que importarse mucho va Eso va Entregar qué cosita o qué Lo que sea pa Entregar un producto ¿Y qué producto sería? No pues si quiere se va ahorita En la otra estación Y le comento bien ¿Cómo es? Yo no le voy a mentir Pero yo estaba a veces en la cárcel Una vez si era mi culpa La otra también Pero lo negué ¿Si me entiendes? Yo estoy dispuesto a hacer por plata Lo que sea Lo que haya Lo que toque Lo que fluya ¿Y usted no tiene problemas con los homosexuales? Pues pues le hace una cosa Yo la primera vez que estuve en la cárcel Se le suple un hombre Usted me puede ir al lado Yo tengo el peso El peso uno Si usted no tiene problemas con eso Va para la muela Va para la muela Vea Yo no es que sea un orgío de plata Pero yo por 100 lucas Me voy a dejar por el culo Una Es lo que necesitamos Gente que quiera la plata Que le guste la plata Pues usted manda socio ¿Qué manda usted? ¿Qué más puede ser en ese beat? ¿De la plaga? ¿Cómo estamos? ¿Soy bien o qué? Pues ahorita en forma de coqueteo Ay así como todo No pero usted es muy bueno O sea tiene talento O sea como que en ese beat de ángel Coquetea gente Subir a hacer poesía ¡Eso! Me presento Yo soy Guáximo Guáximo Díaz Vengo desde Cazuca Regalando poesía Arte, amor y letras Que en esta tarde a alguno le gusta Algunos de los poemas que voy a recitar Usted me puede regalar una moneda La cual me va a ayudar a comprar Un porro esta noche Pero un porro grande por favor La verdad El primer poema Lo escribí bajando por la Loma 3 de Cazuca Justo cuando se estaba aproximando una patrulla Dice así Se echó la tomba a la tomba Corran Corrí Detrás mío venía ella Me subí a un taxi La dejé morir Ella iba cargada con tres tarros de popper Y yo con dos de ají Y después cuando llegué al parque Me reí Ji, 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 ji Pero este hombre fue Puta se va a parar duro O a tocar sacar la 07 En ese momento sentí un cachazo Que mi corazón todavía siento Me quitaron los zapatos Y nos tocó pararnos duro Y seguro esta rima a su corazón Les da Puta se me olvidó pero termina re lleno Esa fue toda la poesía en esta tarde Que suene fuerte el aplauso Muchas gracias Gracias Dios los bendiga Dios los bendiga Cualquier colaboración que ustedes me quieran dar De verdad será bien remunerada esta tarde Me pueden encontrar en Instagram Como De la plata piros Que alguien apoye la poesía esta noche por favor Vamos Si alguien quiere Ya ya está Estuvias de poesía Estuvias de poesía Si, yo estuve de poesía Lo que vas a hacer es uno malgaste por ahí, no? No, que me lo vas a malgastar yo ¿Y dónde te estás quedando o qué? Yo tengo una pesita en el centro Pero yo... ¿Por qué? ¿Qué es para hacer o qué? No, pues nada O sea, yo soy caballado Yo nunca me llevo bien lo que haya ¿Cualquier cosa? Pues si, que es para hacer Digo, son muy lindos Son muy bonitos Gracias, si se los saqué a mi cucho, fija ¿Ya almorzaste? Almorzado no, no, tengo mucha hambre Mucha, mucha hambre Vigen santísima Mucho almuerzo, mi hija Muy lindo, te vas a venir a vivir acá a Bogotá del todo Oye, es que casu, casé en Bogotá Prácticamente es más belgar ¿Cuántas pagas en las piecitas? Pues yo pago... Yo pago cientos y me faltan Me faltan Pues ahorita con esto, si te encuentras me faltarían solo pues... Pues doscientos O sea, tú ahorita necesitas ayuda, necesitas como que... Que alguien te dé una manita, ¿sí? ¿Cómo es ese número de Bogotá? 320 Sí 302 Sí 269 Si quieres más tardecito, yo te escribo Sí Vamos a tomar algo, hablamos de negocios Llevamos bien rico O sea, yo estoy viviendo solo en mi apartamento, pues te puedes caer un rato Uy, pero usted que me... O sea... No, pues como te digo, hablar de negocios, chatar un rato, tomarnos un vino... ¿Y usted tiene televisión? Y es que yo quiero una película hace rato Sí, si usted me haga trabajo, yo... El hombre dispone y el hombre... ¿Cómo debe ser dicho? El hombre propone y los hombres dispone... Sí No tienes problema O sea, no quiero que te sientas presionado Ni te sientas... Porque yo estoy dando dinero Entonces ya quiere decir que uno no Porque usted es el decir de la gente Claro, no, no Yo sé que esto es el trabajo en rato Sí, o sea, te lo mereces O sea, como te dije... Aunque duela Como te dije, me gustó mucho tu poesía, tu voz, tu voz, tu voz, tu voz es muy lindo Ya, o sea, casi no me gustó Es que... Es que cuando me quito la gorra se ven otro poquito el... El distraímosse, ¿me entiendes? ¿Qué te pasa en tu labio? Eh, herpes uno Ah, ¿y tienes herpes? Pero solo eso en los labios, ni que fuera... O sea... ¿Qué hay para hacer? Pues yo sé, si quiere podemos parar para una polita o qué... Pues para menos acá vamos y charlamos, charlamos de negocios Sí, se parecen Sí, me lo vi que la polita o qué... Esta noche te quedes en mi apartamento si quieres Pues usted me dirá, si hay plática y culito... Una vez estuve en la cárcel y me tocó besar un hombre por sobrevivir Pues todo bien ¿Y cuánto tiempo y por qué? Delito que nunca cometí Inocente, casi inocente Pues yo digo que ya vamos bajando nosotros por ahí, para la cántelaria, ¿no? Entonces ya me han tocado una radio Fum, 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 me caigo, pido, baila, pues yo bote el rayo, ¿sí? Pero llegó la toma y me agarró. Encontraba a un y a manguer, lo robamos. Un pico le metió, es que 58 puñaladas. ¿Y en la cárcel cuánto duras? En la cárcel solo dos mesesito, gracias a mi Dios, a mi padre, a mi madre y a mi tío que es abogado. ¿Pero tuviste como malas experiencias en la cárcel o así como con chicos? Pues una vez que el jefe de la cárcel me dijo como, bueno, aquí se trabaja así, sí, sí, san, san, así como usted. ¿Qué es lo que es? Sí, soy cosita, usted aquí, tienes que darme espalda y cuello. Y yo como así, no entiendo, no entiendo, ¿sabes? O arrasco la boca que me metí de pirones. ¿Pero se te ha acostumbrado a eso o no te quedó gustando? Se me agarró a la fuerza, a la fuerza no me agarró de antaño porque me da como me dan los ojitos. Mira. Sí, sí, sí. A mí me tocó tirisacora porque es que la luz hace que los ojitos se me embisguen, piro. Si tiene mujer, tiene esposa, ¿tiene qué? Yo tenía un noviecito, pero él era modelo de webcam. Pero lo vi con otro hombre, con un negro. Uy, baila. Sí, baila, porque claro, yo cuando se lo fue a meter, yo, uy, no, tenés este agujero. Uy, no, choteado todo eso. No, no. Lancharon la normal a la camisa. Te voy a decir la verdad. Yo soy adicto de los casinos y yo sé cómo sacar plata en los casinos. Uy, chimba. Pero sí que él se me va a enseñar a la mujer de la ruleta. Esa poesía la escribiste tú. Esa poesía la escribí yo, Chimba, ¿no? Sí. Poesía al corazón del alma. ¿Y a todos le sacas poemas o qué? Sí, Chimba. En este momento puedo hacer una poesía si quieres. Pese. Vamos por la Caracas y vamos cruzando con disimulos. Sí. Es fácil, es fácil, es solo como usted coge las dos últimas para atrás, las para atrás, las para atrás, las siete para atrás, para palabras, palabras. Es que a veces también tengo ahí despejo de puta. Es que yo en una época que era fui, me gustaban los carrasos, y carrasos, ¿qué? ¿no? ¿O sigues cansamiento alucinógeno? No, 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 yo sé, así exactamente, qué será, exactamente, dos días que no consume una, mentira, me mandé una cucharita ahí con ladrillos y tal, pero, pero caleto, el chapo. Yo me enteré una vez de pa' qué servía el popper, yo no sabía que era pa' eso, pero yo me trababa re duro, yo, uy, qué, cómo está el popper, y tal, cuando me dice un socio, yo, yo tiene que saber que es que el popper es pa' que se le hidrate, él cura a la gente, y yo, qué, piro, y yo con la mente todavía hilata. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.